Al cielo le robé una estrella, al grado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento, contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Y al tiempo que es mi único amigo, le pedí que lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más no sé si pueda, si deba, por miedo de decir Que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Te juro y te prometo, que desde este momento, buscaré la forma para decirte Cuánto te quiero Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Y al tiempo que es mi único amigo, le pedí que lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más no sé si pueda, si deba, por miedo de decir Que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Te quiero, 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 te quiero Gracias por ver el video.